Hoy la gobernación entregó cuatro respiradores para reforzar la sala COVID en el Hospital Japonés. En el Hospital San Juan de Dios, el gobernador Luis Fernando Camacho hizo la entrega de cuatro bombas de infusión y cuatro respiradores de última tecnología, lo que permitirán ampliar la capacidad en unidades de terapia intensiva para este hospital. Cuatro respiradores que estaban en la gobernación, desconocemos los motivos por los cuales estaban en desuso, pero se han puesto en correcto funcionamiento para que la ciudadanía pueda tener. Son cuatro respiradores de alta gama. Estamos muy agradecidos con este equipo que ha podido estar firme con esta lucha. Me explicaba el doctor Cuellar, aquí director del hospital, que justamente él ya tiene cuatro pacientes esperando justamente esto de la posibilidad de implementar estas nuevas cuatro terapias intensivas que va a poder facilitar para esta ola darle la atención que corresponde a nuestra gente. Sin embargo, decirle que podemos hacer el mayor esfuerzo desde la gobernación, desde el hospital, para darle las mejores condiciones, pero cuando la pandemia se descontrola no existe un solo sistema que pueda abastecer y necesitamos cuidarnos y tener todos los controles de bioseguridad correspondientes. Se ha hecho la inversión de alrededor de 120 mil bolivianos para poder habilitar estos respiradores en la compra de los compresores que hacía falta en alguno de ellos, algunos repuestos también. Además, se ha comprado también bombas de infusión que se mantuvan con un gasto alrededor de otros 100 mil bolivianos. Entonces, un total de inversión de 200 mil y un poquito más. El director de este, Noso Comió, remarcó la situación crítica en la que se encuentran las unidades de terapia intensiva. Tenemos capacidad, ahorita la capacidad plena que tenemos, las 11 camas aquí, más las 14 que tenemos de instalación, todas están llenas. Y lo que se busca es que la población no llegue hasta esta instancia. Queremos que no lleguen aquí, que la población se cuide, que la población sea consciente, que se quede en su casa, que tome medidas de bioseguridad. El contagio este, en este momento, de comunitario ha pasado a intrafamiliar. Esta enfermedad no discrimina y el mensaje es bien claro. El virus no perdona a quien rompe las reglas.